¡Forte! ¡Centro! ¡Sur! ¡Lluviente, hermano! ¡Ahora todos bailamos, brindamos y cantamos! ¡Con la voz sublime del Perú! ¡Yuki! ¡Yuki Flor! ¡Tú engreída y escucharla! En el fondo de una copa voy a olvidarte Las cantinas y los pares serán testigos En el fondo de una copa voy a olvidarte Las cantinas y los pares serán testigos Encerrada por los tragos que les consuelo Concordaré de tu nombre llorando a madre En el fondo de una copa lograré olvidarte Cariño, será la última copa que yo veo Si le engañó en su mano ¡Venga la muerte! ¡Ven que sirve un cariño ¡Ven que sirve un cariño! 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 ¡A mi serving! ¡A mi serán testigo muy especial! ¡A nuestros hermanos de los sientas y el fascín ihmato ¡Ven que sirve un cariño! ¡Mir elegancia y ayacucho! Unidos, haremos cosas grandes por nuestro colombiano ¿Te molestas, por favor?